Don't believe in ghosts, yeah Ah, ya atapeaste Si, pssh, que queres Pero... tampoco nos atapeaba todo Uy, un gas Yo pensaba que me seguía el puerquito este ¿No estas? Tío, Luisa, ven Una montura de caballo, me encontré un cofre ¿Por qué no has venido, por lo visto? WTF, no se puede Oro, oro Ves man, tengo montura y tengo armadura para caballo WTF, WTF me quedo pero... Jajaja No se como, como alcance a sistear Y sumar, moría Moría, pero perdía todo lo peor No se como alcance a sistearlo Como quedo ahí al borde El borde del abismo No hay de rack también tengo No se donde estarás, pero... Voy a coger toda esta negra Yaaaa Vos madres, vos madres, vos madres Vos madres, vos madres Me puso Wither, me puso Wither, me puso Wither, me voy a morir No, 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 no Me pegó un esqueleto El Wither Me pego un esqueleto Y cogiste Netherrag Si, Netherrag tengo Hola aquí estamos conseguimos rápido mira mira el Wither mira dos Wither los enfrentamos espera aquí le podemos pegar aquí le pegamos yo nosotros se dio Wither no es muy improbable que te den lo sabias no? ah pero te acuerdas que sacamos entre las sacamos una por aquí escucho los Blaze, donde están los Blaze? están acá ya los vi donde? ahí están es que te estoy viendo que salta confiado este muchacho acá acá están los Blaze no 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 que no se va a caer se va a caer ahí WTF cuidado que aquí me caigo también ehhh no voto nada no voto nada full Wither aquí todos están ni los veo ahí ahí viene uno quita 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 se quema no quieres quemar un Wither que vive en el Nether teieras eres un crack definitivamente te puse a Wither jajaja quiere quemar a Wither buena jaja jaja aca� aca aca oye tu te acuerdas del camino para regresar? si una dale dale espera que se genera Voy a poner ese otro que está hecho de chamellon ¿Yo? Que vía Buena, no, no Hola No, se pegó a la hora Casi te doy pendejo Este mal Se fue para allá No tienes nada, no las tienes Si, la novedad Muchos muere que se me cayó Se me echó a chi Que hace? Oye, buguimos los blaze No se buguean, ¿se buguerían? ¿O no aparecen? No aparecen ¿Qué estás tapándome? ¡Yo Dios! ¡Yo! ¡No! ¡Hala, se acaba de ir! ¡Me la vi! No hay nada, oye Espera, que aquí el de arriba creo que... No hay nada, que no va ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Ala, ala! Mira lo que hace es desgraciado Por aquí no hay salida ¡Come, come, come! Espera, espera, está aquí No hay salida Pero es que no hay salida ¡Hijo de su madre! Bruja maldita, va a morir, va a morir ¡Es que es de noche! ¡Pero es de día! ¿Por qué están estos monstruos? No, va a morir, va a morir, va a morir ¡Muero, muero! No, estoy a medio de corazón, estoy a medio de corazón Y me sigue la maldita bruja La bruja piruja ¿Por qué hay tantas cosas estas bebidas? Yo tengo comida, ayúdenme, please Que no puedo regenerar Yo estoy con carne de zombi hace rato Ah, no, me acabo de comer otro veneno ¡Me ha dado hambre, lentitud! No, no me regenera, se va a dejar No, 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 no ¿Y quién carajo ha venido a joder en los de acaso? Mira esa la gente que se baña ahí O sea, se nos ha llevado todo el portal a tu hijo de su madre Pero mira, está clarito Quien nos robó la occillana ¿Cuál? Si ves la casa de Zippo No creo, se va a morir Oye, ¿y el pico no tiene esto? Tengo un pico ahí en la casa ¿Pero tú lo se perdió? ¿Pero tú lo perdiste? Sí Necesitamos otro cofre Ey, si ponemos los carriles, Luisho Interesante, ¿no? Si estoy haciendo un... Ah, es de Mauri Se está haciendo un... Castiche ¿Vente? Este man también tiene un portal aquí abajo, se lo va a ver Ahí van a ir los bloques, Luisho, aquí Aquí, donde estoy desabierto el cofre Van a ir los bloques, ¿no? Vale, este man Y acá las minerales Armaduras y herramientas acá tú Hasta otro cofre anda Pero... Ya como que tenemos que ir cerrando la casa, ¿eh? Para poder ir... Haciendo la zona de cofre y toda esa vaina Si, por eso yo me metí aquí el cofre, ¿sí, no? El último quería darle forma a esta vaina hacia acá Creo que mejor sería así, ¿no? Por aquí por la mitad, una entradita aquí ¿Qué te parece? ¿Sabes donde hay obsidiana, Luisho? La casa así No, tío, aquí abajo Yo estaba haciendo una bajadita bien aquí Ahí está el cañón, donde hemos encontrado todo Todo, 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 todo Baja por ahí Es que lo estaba haciendo, o sea, no metí nada No traje agua, eh Pero si hay obsidiana, pero tienes que tener cuidado para picarlo, porque si no hay lava abajo Sí, pero... Viren la bajadita que has hecho, definitivamente, ya me di cuenta Picar línea recta a ver si encuentro algo Es lo que yo estoy haciendo, yo solo encuentro a Iron Esmeralda, claro Encontré la Meisha Llegué a la Meisha Pero que no sé si es la misma Sí, debe ser la misma Sí, debe ser la misma No puede haber dos 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 por ahí Pero es que qué pico aquí largo Espau 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 no la hemos explorado que hay muchos casos bueno estoy pensando en todo recto y si hubiera pasado por aquí lo hubiera y diamante no esta explorada diamante te lo abandono claro te lo abandono GG 4 diamantitos 5 te dije estoy aquí no hemos explorado no es la misma ahora voy en cuanto tenga pico no no tengo nada y si es fuerte de la gráfica sólo minar 10 vamos a ver esto para hacer aquí siempre en el baile de pretextos sus precios más diamante, más diamante hola, 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 ¿qué dices? ¡Pero arlo, desgraciás, pero me...! a ver, aquí lo dejo hasta que vengan tú, para que lo veas ya voy, ya voy, aunque esto solo veo uno pero ya encontré cinco son repito es que casi no vengo de aquí porque está... ah, hay dos, hay dos estaba la araña y el esqueleto por aquí escucho más esqueletos, son listos, escucho por aquí ¿dónde hay diamante? vente, vente, vente mira, ¿cuál está? por su madre que bueno, para acá está el diamante ¿lo ves? ¿lo ves? aquí míralo aquí solo hay dos sí, aquí solo hay dos, y los números y se me las coge, me parece sí me la cagué, Rackston tú dices que está desplorada, no está desplorada, está de aquí pues ahí se me hace que sí, ¿eh? a ver, sí, y los diamantes pero esa porque a lo mejor nos pasamos ustedes sabrán uy, es verdad que encuentro más esmeralda que diamante tengo ocho esmeraldas sí tengo dos esmeraldas y dos diamantes tengo dos esmeraldas, tengo dos esmeraldas, tengo dos esmeraldas, tengo dos esmeraldas va a ser más caro, creo mira, que ya no tengo espacio en el inventario o sea, si tiene buen niveles sí vale la pena, encanta o sea, buena chance ah, bueno, eso sí, pero ahorita tengo una eficiencia con el nada o, yo quiero ponerle un privilegio yo voy a ponerle eficiencia de dos en un privilegio, ¿no? por eso voy a hacerme un doctor un doctor claro, me gusta y después se va solo por allá no me he ido, por allá no me he metido por aquí es que aquí me spawn de arañas arriba sí, se hace sentir, tranquilo sí, se hace sentir, tranquilo pero has visto oro, ¿no? fake fake está muy bajo esto para encontrar el diamante esto es una capa siete ocho 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 ¡Dios, no! ¡Pasa el sato del tigre! ¿Ten venen a dar? ¿Ten venen a dar? eh, no me dan a dar mucho ¿cómo que no venen a dar? ¿son arañas? venen a dar mucho estoy bien en el spawn, estoy bien en el spawn de las arañas ya, ya lo quité, pendejo bueno, estoy bien en el spawn sube, sube, sube no, no, no pero aquí sí es, estoy interminable diamante, 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 diamante no, no, no no, 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 tú me vienes a robar ¿que no? solo los veo, o sea, solo los veo, no, es que solo los... otra... otra, 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 otra no! no, 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 corre! lo que me vieron venen, vienen de baño, vienen las... no son meninos, ¿no? no son meninos, no son crees no sé o no me dio ningún golpe no sé, no te voy a haber golpeado después lo veo es que es muy raro, porque para que así se merece el skill Vale, por aquí ha venido, o sea, esto es por donde hemos estado ya No, es la misma Mayshop Más diamante Sí, perdón No me dan el encontrator de diamante No, no quiero ser aquí, ¿sabes? No Pues Sí, pues ¿Dónde estás? Se perdi Muere, muere, muere Hijo de su madre, hijo de su madre Ver dónde me nena, no me nena Pero Pero se mueven demasiado rápido, hay demasiados aquí, ¿qué hago? Y no pique el diamante Ven, ayúdame, ayúdame ¿Dónde estás, la verdad? Acá, mira, mira, atrás estoy, atrás estoy Me da pa' atrás, me da pa' atrás, ¿me ves? No ¿Ves el tag? Ayúdame, tú estás, ayúdame, tú estás Panda, a tu derecha, a tu derecha Camina a algún lado No, no, yo te digo si a dónde estoy Ah, a tu derecha, a tu derecha ¿Ves el tag? Yo estoy viendo el tuyo What? Yo veo tu tag Pero yo no el tuyo ¿Me estoy acercando? Eh, ya se desaparece tu tag ¿Ahí no? A ver, mira, ahí te voy, ahí te voy Estabas yendo por otro lado, ahora, se acaba, te estás acercando Sí, 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 me parece, no, no, no Mira, estoy en menos 3, 7, 2, 11, 6 No, yo soy malísimo ahorita No, yo soy malísimo ahorita Me han picado el diamante, te veo el diamante O sea que está bien resguardado, de gracia O sea que está bien resguardado, de gracia Más diamante, más diamante Más diamante Más diamante Lucho, otra robin Qué estia Cuatro diamantes más Cinco diamantes más Cinco, cinco diamantes más Cinco, cinco diamantes Hasta acá explotaron creeper, ¿no? Yes Quiero picar a ese pinche diamante, pero estas manas están aquí Es que no me las quiero jugar tampoco Yo como que 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 ya me voy Yo como que ya me voy Yo como que ya me voy Nada, tío, me va respaldo Voy a casa dejo todo y no ves Un creeper acaba de caer en tu cabeza, eh ¡Hala, mira tú, Lucho! ¡Es todo esto! ¡Es todo esto! Me se muere Bueno, chau Una miniatura La tomas aquí Tarde Necesitamos más cofres Oye, por cierto, yo tengo el oxígeno No sé La colocamos aquí misma Sí No sé O sea, que va a pasar por acá Así en chévere Otra cara de rompibilidad ¿Cuántos tienes diariamente? No, a guardarlo, hombre Con las 5 de aquí, obviamente Más adelante Cuando tengamos Las librerías Todas ahí se pasen los de diamante Y ahí con granja Todos nos podemos chetar ahí un Y esto 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 para el portal Tenemos oxígena, tengo oxígena No tengo 14 oxígenas Hola Lo que está ahí Sabe que está mal hecha, no? Funciona igual Fijos Bueno, a ver, entonces chao, chao, bye.